Yo pagaba costa a costa, ahora es obligado a no pagar esto, porque estamos mal de planta y no podemos ir a trabajar. Pero ahí vamos pasando la vaina, porque lo que nos trae la gente por aquí ya, sí, me veo obligado, entonces yo le vieron mucha gente que me ayude, mucha gente que me tenga gracias a que me cabren que estén por los arriendos, porque llevo ya tres meses arriendo, allá llevo como trescientos mil pesos en la tienda, y eso es lo que yo me veo obligado, porque uno para comer o no comer, lo que sea, en el cinto, con pan, lo que haya, pero uno se ha obligado con los arriendos, y claro que el niño no me está sacado ni nada, porque yo soy consciente que cuando yo tengo, le ha pagado, y entonces está, bueno, yo me da pena lo que está en la tienda plaza, pedazo, la luz, el agua, el gas, los impuestos de su casa que tiene aquí en casa, ya tiene el restaurante, ya en el hotel, ella llama a Don Gerardo, ella llama a Don Gerardo, es muy buena gente, y a mí, que sacaba de aquí, que, el mismo abogado, que, 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 está haciendo que me sacaran de acá, que, no sé qué, y yo, yo le voy para, por ahí, porque yo aquí estoy bien, aquí estoy bien, y aquí tengo mi página, yo tengo mi página, entonces yo, oye, aquí no voy, aquí, Quien me quiera ayudar con los arriendos, que me ayude. No, seguimos trabajando. ¿Usted había solicitado apoyo a las entidades correspondientes, tanto Gobernación como Alcaldía de Yopal? Bueno, no, no. No, ahorita que este señor me está ayudando, ya va, ya va, ya va acá, no, ya va acá. Es un señor alto, bigotú, pelú. Eres buena gente, es buena gente el señor. ¿Y él le ayudó a qué? A sacar la tutela. ¿Una tutela en contra de quién? En contra de... de lo que gobernaron, le callaron, me ayudaron a él, porque... Tanto años, tengo que estar acá, no tengo ayuda en el gobierno. ¿Cuántos años llevan yo, pal? Yo llevo 35 años en Yopal. ¿Y nunca ha recibido un beneficio, una ayuda? El gobierno, no, señora, ni una casita, ni nada, no han hecho vueltas. Una vez, me dieron la plata, y que le lo daban a sus hijos, yo no recuerdo que era entera. Y esa gente que pagaron a que, a que le echaran una leyenda a nosotros. Y esa, los boteros, a sacar papel, le llevaron la vuelta, para ir para acá. Y llegó el día que, no, que yo no sé qué, no sé cuándo, y se robaron la plata, que no, 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 no dieron nada, y cerraron la vicina, y me estaban atendiendo. Y se robaron la plata en la invernad. Don Catalino, ¿cómo se sostiene usted normalmente, pues, antes de la emergencia, cómo se sostenía usted? Bueno, bien. Yo estaría por el centro, voy a comer el cuartillo pollo, ahí, 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 que el señor le fue, él murió ya hace como dos años. Ellos le daban pollo, le daban el almuerzo. No, ya, por ahí, señora Gloria, muy buena gente ya, por rato, no se olía por allá, y por mi cuartillo pollo, Catalino, ya comió, porque le comió, cuartillo pollo, ahí, en la, el pollo de la frota. Las personas de buen corazón le ayudaban. Sí, la señora Gloria, y ahora, ahora que empezó esta vaina, ya, me, me regaló como 80 mil pesos, para que tuviera, para que yo comiera, porque ya, le daban la tienda conmigo, a la hija, me regaló una vainita por ahí, con la que esto, empezó, porque, y yo, como que hasta, campeón, le daban, me tiene lástima a ellos, Y yo, yo allá, allá, le voy, y yo soy el único que entra allá, allá, nos van con le voy, porque a otro, como yo, por ahí, no le han entrado, sino yo. Pero, Catalino, o sea, usted se ha sostenido de la limosna, de las cositas que le dan las personas de buen corazón, y ahora, y ahora que usted no puede salir a la calle, ¿cómo ha sido para usted vivir esta emergencia? Bueno, gracias a Dios, que a ninguno le falta, Dios, por ahí, yo allá, vio, me abrían la leche, el pan, allá me anotaron, no le contendieron, como 300 mil pesos, que yo vivían, que yo iba a bañar, para echarle el piso, la jabón, para yo bañarme, la crema, mejor le echo ahí, la muchacha, allí al lado, hay una que llama, de la mayoría, y yo me tenía, cuatro arepas, un tema de tiempo, y yo le encargo. ¿Y cómo hace usted para cancelar, cómo va a hacer para cancelar esas deudas que tiene? ¿Cómo ha hecho usted para sostener los gota-gotas, ahora, en esta temporada? Usted dice que ha pagado gota-gotas, ¿cómo hace para sostenerlo? Yo le doy 300 mil pesos al señor, no, pero él sabe que está la vaina dura hasta para él, no ser, ¿Tiene paciencia? Sí, yo, 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 él me llame, y yo hablo con él, y no, Catalino, cuando tenga, me traje, tranquilo. ¿Y cuánto le cobran de intereses, don Catalino? No, yo pago, yo salgo 500, hasta cada 500, yo pago 20 mensuales, diario. Diario, ¿por cuánto tiempo? Por, 18 días, 28 días. 28 días, 20 mil pesos diarios. 28 días, 20 mil, 500 mil. Sí, señora. Bueno, ¿y qué espera usted ahora que ha ganado la tutela, que espero ser de las autoridades de la sentida? que a este, tiente, que a este, enluque, gobernador, ¿cómo me llamar? ¿El alcalde o el gobernador? ¿Cómo que llamar el gobernador? El gobernador. ¿El gobernador? Salomón. Bueno, yo veo el Salomón, a este, se compren el de mí, y me ayuden que sea con, con los arriendos, por ahí algo, o me regaló una casita, porque yo ponía el negocio, porque, tanto gobierno que hay, y yo voy el bote, y nunca, pues, no me regaló nada. Pero usted, ¿entuteló fue la alcaldía de Yopal? Sí, la alcaldía, eso también va a pagar el buque, ahí va, a ver qué, ¿qué resuelve que yo? Ahí se me regaló, el gobernador. ¿Usted ha recibido alguna ayuda por parte de las entidades correspondientes, algún mercado, algún ayuda humanitario? el gobernador, él me va a pagar, con el, 50 mil pesos, el jueves, parece. Me ha caído, me habló de la nación. ¿Y de la alcaldía? No, la alcaldía no me ha, no me ha, no me ha, no me ha, para ayudar a los muchachos, me trajeron una muchacha, y un señor ven aquí, me trajeron, me trajeron, me trajeron, me trajeron, le faltan leyes, ya lo que se conocen, le conocen ya. ¿Qué le pidió usted a las autoridades, a las entidades correspondientes? Bueno. ¿Que le ayuden? Que me ayuden, que me ayuden, con lo que fueran, por ahí, o que me ayuden, para conseguir una casita, por ahí, para ver si yo, no para, no para, ya más riendo, ya como una casita, ya, ya tranquilo, pues, eso, van, cuando me goz, una gente distinto, por ahí, pues, yo tengo muchas amigas, no, yo tengo muchas amigas, yo tengo muchas amigas, mucha gente, muchas, muchas, muchas veces, me conocen, me conocen, yo tengo, yo también la conozco, ella hace años, por ahí, y también, por ahí, el negocio, y también una, una amiga que me atiende, el negocio, yo estaría, bastante, voy allá a rebuscarme, y también, está bien, y una, rebuscarme, y poner una amiga que me trae, ahí, este, me agarra la plática, porque a mí me gusta, de aquí que eso, me gusta trabajar. ¿Qué quiere decir más? Bueno, a la una, a las dos, y a las tres, Fere, y ya. Ahí.